17 de el libro de Jeremías. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4 y vamos a estar reflexionando en algunas enseñanzas que nos trae este capítulo bien interesantes. Dice así, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en los collados altos o mi monte en el campo. Toda tu sustancia y todos tus tesoros entregaré al pillaje y tus lugares altos por tu pecado en todo territorio. Tendrás que deshacerte de la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque habéis encendido mi furor, en mi furor un fuego que para siempre arderá. Fíjense que aquí, hermanos, Jeremías tiene varias observaciones bien interesantes. Algunas palabras, de hecho, que vamos a estar leyendo son bastante fuertes, ¿verdad? Pero expresan y reflejan la molestia de Dios hacia el pueblo de Judá, ¿verdad? Judá estaba aquí sumido en pecado. Fíjense que dice que el pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Una de las cosas, aquí yo resalté cinco puntos o cinco cosas importantes de los primeros dieciocho versículos y que podemos aprender hoy de Jeremías de lo que nos está enseñando según esta porción de la escritura. Entonces, una de las cosas que está resaltando aquí es que el pecado es muy evidente. Y no solamente es evidente, porque ver algo tallado en piedra, fíjense que dice la piedra de su corazón, es decir, que se habían endurecido en su corazón, se habían revelado, no les importaba, como en estudios previos hemos estudiado en los capítulos previos a este, verdad, que ellos ya no les importaba pecar. O sea, como decía nuestro hermano Alexander, ellos estaban tan acostumbrados a esto, al pecado, que ya no se daban ni siquiera cuenta que estaban pecando. Y Dios aquí, a través de Jeremías, le dice, mira, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante está esculpido. Es decir, aparte de evidente, es muy difícil de borrar, es muy difícil de quitar. ¿Por qué? Porque está bien profundo, bien marcado y bien evidente. Entonces, el pecado de Judá es muy evidente, se nota a simple vista, ¿ya? Y ellos dejaron de adorar a Dios. Fíjense que en el versículo 2 dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares, de los altares de la imagen de acera que están junto a los árboles frondosos en los collados altos, ¿ya? Y recuerden que en la antigüedad, cuando Dios le decía a los antiguos, como Moisés, por ejemplo, que edificaran altares a los patriarcas en lugares altos para adorar a Dios. Ahora, aquí, este pueblo, esta gente, los hijos de Judá, estaban haciendo altares, pero para adorar a falsos dioses. Estaban haciendo altares para adorar imágenes de acera. Estaban entregados completamente a la idolatría. Entonces, claro, ellos abandonaron la adoración a Dios y empezaron a adorar a falsos dioses, a dioses paganos. Y esto, por supuesto, que enciende en ira el furor de nuestro Señor. Por eso dice, ahí en el versículo 3 dice, o mi monte en el campo, toda tu sustancia y todos tus tesoros se entregaré al pillaje. Dice, y tus lugares altos por tu pecado en todo tu territorio. Versículo 4 dice, tendrás que deshacerte de la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. ¿Por qué? Dice, porque habéis encendido mi furor, un fuego que para siempre arderá. Esto es una especie de condenación. Dios está diciendo, mire, el castigo viene, sí o sí. ¿Ya? Y es porque, porque ustedes se apartaron, dice la palabra, ellos se apartaron, dejaron la adoración a Dios y empezaron a adorar dioses extranjeros, empezaron a adorar falsos dioses, empezaron a rendirle culto y a rendirle tributo a los dioses de acera, ¿verdad? Y fíjense que la mayoría de esos dioses, la mayoría no todos esos falsos dioses, eran imágenes hechas por el mismo hombre. Y más adelante vamos a estar analizando un poquito, porque dice que dice en el versículo 5, dice, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama o la zarza, es la palabra que se traduce aquí, dice, en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra salitorosa, es decir, árida, ¿verdad? Y dice que deshabitada, completamente desierta. Entonces fíjense que aquí en la invitación que Jeremías le hace al pueblo, dice, mira, el hombre que confía en el hombre, y esto es desde la perspectiva de que estos dioses a los que ellos estaban adorando eran simplemente dioses hechos por manos de hombres, ¿ya? Estos dioses eran inanimados, estos dioses no iban a hacer nada en favor de nadie, sin embargo, ellos estaban confiando en eso y esas imágenes de acera, esos falsos dioses, esos ídolos eran hechos por hombres, ¿ya? Fíjense que una vez leí en una publicación que un hombre compró dos perros de yeso grandes, tamaño real, y los puso en la parte de fuera porque se iba de vacaciones, y le dice a su vecino, oiga, ¿y esos perros? Y yo, no, esos los tengo aquí para que cuiden la casa. ¿Cómo van a cuidar la casa si esos perros son de yeso? Esos perros no cuidan nada. Y bueno, esos perros son tan cuidadores como las imágenes que tú tienes de los dioses en tu sala. Entonces, fíjate que ese tipo de cosas llama poderosamente la atención, porque ahí dice la palabra, dice, maldito el varón que confía en el hombre, y en todo lo que se hace para apartarse de Dios, no así el que se mantiene en los caminos del Señor, porque fíjese que aquí hay un contraste bastante interesante, ¿verdad? Después de que viene esa maldición del hombre que confía en todo lo que el hombre hace, y cuando cuando se habla de maldito el hombre que confía en el hombre, yo estoy pensando desde la perspectiva del hombre que no es un hombre de Dios, ¿ya? Porque yo puedo confiar en un hombre que sea un hombre de Dios. Yo confío, por ejemplo, en mis hermanos, en Beto, en Gustavo, en cualquiera de mis hermanos que esté en los caminos del Señor, yo confío en él, porque Dios habita dentro de él y dentro de su corazón. Entonces, yo confío en lo que habita dentro del corazón de mi hermano, que lo hace ser un hijo de Dios. Entonces, no así, porque a mí una vez me preguntaron, oye, ¿tú confías en tus hermanos? Sí, yo confío en mis hermanos. La Biblia no dice que maldito el hombre que confía en el hombre, sí, en el maldito el hombre que confía en el hombre que no es un hombre de Dios. Si el hombre es un hombre de Dios, yo pongo mi plena confianza porque Dios habita dentro de su corazón, y en eso es en lo que yo confío. Más allá de su fuerza física, más allá de su conocimiento, más allá de sus palabras, es en la porción del Espíritu Santo que habita dentro del corazón de mi hermano, en este caso, ¿no? Entonces, fíjense aquí, dice en el versículo 6, dice, será como la carne, hablando todavía del hombre que confía en el hombre, dice, será como la carne, perdón, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales. Es decir, ahí no hay fruto, ahí no hay provisión, ahí no hay absolutamente nada. Ahí lo que hay es necesidad, ahí lo que hay es desolación, y no hay garantía de bienestar. El contraste viene en el versículo 7, esto me encanta, y me encanta, ¿por qué? Porque dice aquí, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, y junto a la corriente hecha sus raíces. No teme la venida del calor, sino que su follaje está o estará frondoso en el año. Y fíjense que esto es una comparativa, o digámoslo así, muy similar al Salmo capítulo 1, que lo busco por acá. Dice Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Y fíjense que hay una comparativa bastante similar, ¿verdad?, con lo que está diciendo Jeremías aquí en el capítulo 17, exaltando al hombre que confía en Jehová. Y anoche hablaba un poquito con Beto acerca de eso, y Beto me decía, en una parte habla de la delicia, ¿verdad?, de la sabiduría en este caso, y en la otra parte habla de la confianza, ¿no? Y a mí me llama la atención, porque de todas maneras, confiar en el Señor y recibir sus bendiciones, que era lo que hablábamos anoche, es parte de nuestra delicia, es parte del deleite que un cristiano debe sentir. Obedecer al Señor, andar en los caminos del Señor, debe traernos un deleite único y sin igual. No debe de haber cosa más sabrosa, desde la perspectiva de la delicia, para un ser humano, que obedecer la palabra del Señor, para un cristiano especialmente, ¿no? Entonces, en este caso, cuando Jeremías escribe, dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, mi confianza debe ser deliciosa, porque estoy confiando en Jehová, no en el hombre, como dicen los versículos anteriores, ¿ya? Y dice el versículo 8, dice, porque será como árbol plantado junto a aguas y que junto a la corriente echa sus raíces. Es lo mismo que nos está diciendo Salmos, ¿verdad? Está junto a corrientes de agua y siempre va a tener provisión, siempre va a haber frutos, siempre vaya a refrigerio, ¿verdad? Siempre va a tener vigor y fortaleza, aún cuando el año de sequía sea fuerte, aún cuando sea fuerte la sequía, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua no va a tener sequía, su hoja no va a caer y probablemente siempre va a dar fruto, ¿ya? Entonces, nuestros señores, esa fuente de agua, como nuestro mismo Señor Jesucristo decía, brotan en manantiales, en todo el que confía en Él. Y entonces, en este sentido, podemos entender de que es mucho más delicioso estar cerca de nuestro Señor, confiar en Él, obedecer a su palabra, seguir sus caminos, andar en sus estatutos, ¿verdad? De una u otra forma, o de las mejores maneras, nosotros hallamos bendición en la obediencia a su palabra, ¿ya? Dice el versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién podrá conocerlo? Y esta es otra parte que me llama mucho la atención, en algunos versículos siempre el corazón se va a referir es a la conciencia y al conocimiento, ¿ya? Y en algunos otros versículos se refieren más a los sentimientos dependiendo del contexto, pero aquí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo hallará? Dice el versículo 10, yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según sus caminos, según su fruto y según sus obras, ¿ya? Entonces, aquí en realidad se está refiriendo más a la mente y a la conciencia, ¿no? Más que el corazón propiamente desde la perspectiva física como órgano o incluso desde los sentimientos, ¿ya? La gente a veces se corrompe por lo que cree, por lo que conoce, por lo que sabe, ¿ya? Eso lo puede o acercar o apartar a Dios. Ahí va a depender de lo que haga cada quien con la información que obtiene, con la información que recibe. Pero, dice aquí, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en Proverbios 4.23, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, tenemos que cuidar es que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, no se llene de pensamientos impuros, no se llene de idolatría, no se llene de vanidad, no se llene de cosas que podamos o que nos puedan apartar de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, Lucas 6.45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón, obviamente, saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué estamos llenando nosotros nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Cuál es la información que está entrando a nuestra mente y a nuestro corazón para poder actuar en pro a eso? Porque fíjese que dice ahí el versículo 10, yo que voy a escudriño el corazón y pruebo la conciencia, es lo que dice la NBI, aquí la Reina Valera dice los riñones, dice, y prueba la conciencia para dar a cada uno según sus caminos y según sus frutos, según el fruto de sus obras. Es decir, palabras más, palabras menos de la abundancia del corazón, habla la boca o de acuerdo a como nosotros tengamos información en nuestra mente y en nuestra conciencia, de esa misma manera vamos a actuar. Dice el versículo 11, como la perdiz que incuba, que no puso en el que injustamente amontona riquezas en la en la mitad de sus días, la dejará y al final resultará un insensato trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. O Jehová, dice el versículo 13, o Jehová, esperanza de Israel, todos los que todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de ti serán escritos en polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Versículo 14, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora. En cuanto a mí, no he ido en pos de ti para indicarte, para incitarte a su castigo, ni desee día de calamidad. Tú lo sabes, lo que mi boca ha salido fue manifiesto en tu presencia. No seas tú por ruina, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncese los que me persiguen, no, y no me avergüence yo. Desmayese, desmayen ellos y yo no, y yo no desmaye. Trae sobre ellos el día asiago y quebrántalos con doble quebrantamiento. Fíjense que aquí esto es como un salmo que está escribiendo Jeremías, muy similar a los salmos que escribía David cuando estaba en persecución, cuando estaba en angustia, ¿sí? Entonces, fíjense que él escribe aquí y le suplica al Señor, le dice el versículo 14, sáname, oh Jehová y seré sano, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza. Ahí está la confianza de la cual se está hablando en versículos previos. Entonces, fíjense, para resaltar aquí, porque ya se nos terminó el tiempo, los cinco puntos. Uno, el pecado de Judá, que es muy evidente, ¿no? Nos enseña este capítulo. Dos, la consecuencia del pecado, ¿verdad? Que es, en este caso, Judá va a perder lo que es la herencia que Jehová le había dado y va a ser esclavo en tierra que no conoció. Cuatro, es el contraste de la bendición y la maldición. En este caso, dice, y maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Cuatro, dice, cuidar el corazón, porque como leíamos ahí, sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón porque de él mana la vida, hay que cuidar que entra en nuestro corazón porque de lo mismo que entra, de eso mismo también sale en nuestro corazón. Y cinco, la oración que hace en cierre aquí Jeremías, a Dios dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Si Dios no nos sana, hermanos, va a ser muy difícil que nosotros mismos podamos sanarnos, especialmente de una condición de pecado. Lo importante es nunca, nunca, nunca apartarse de los caminos del Señor para que no tengamos necesidad de hacer este tipo de súplicas. Pero como dice Juan, ¿verdad? En primera creo que es de Juan, le dice que estas cosas las escribo para que no peque, pero si llegamos a caer, abogado, tenemos para con el Señor. Señor, lo importante o aquí lo que deberíamos apuntar es a no tener que hacerlo, pero si lo hacemos, bueno, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra fuente de misericordia para que nosotros podamos tener una reconciliación continua con Dios. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y vamos a orar. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, porque tu amor es infinito y tu bondad también, Señor. Sabemos que aunque tu ira, Señor, a veces se enciende a causa del pecado, Señor, también sabemos que tu misericordia nos ayuda, Señor, y sobre todo, Padre bueno, cuando llegamos a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón se llene de cosas buenas para sacar del buen tesoro y ofrecerlo a ti, Señor, y ofrecerlo a tu familia, a la iglesia, Señor, a nuestros semejantes, Padre bueno. Ayúdanos a que nuestro camino hacia ti sea limpio, Padre, y mantena a Satanás alejado de nuestra presencia, Señor, para que no haya tropezadero en nuestro andar, Señor, que nos lleve a ti. Gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.